Bueno, en el día de hoy, temprano, hemos recibido una alerta meteorológica proveniente del Servicio Meteorológico Nacional, dando cuenta de que tenemos probabilidades que se generen tormentas fuertes de variada intensidad para la tarde-noche de hoy. Como pueden observar acá en el sistema de satélite, que es en tiempo real, cómo es el progreso de la formación de la tormenta que viene hacia nuestro sector, a todo lo que es la parte de la costa, desde la parte baja de Necochea hasta superando parte de la bahía. Esta tormenta, en horas de la tarde y hacia la noche de hoy, va a generar intensidad donde puede haber gran cantidad de caída de agua en periodos cortos de tiempo, probabilidad de caída de granizo y se van a incrementar la velocidad de los vientos. Así que, bueno, les pedimos a todos que sumen y tengan en cuenta las recomendaciones de siempre. No circulen por la vía pública si no es estrictamente necesario, si ven que las condiciones no son buenas a nivel climático. No manipulen artefactos eléctricos, no hagan trabajos en el exterior. Aquellas personas que tengan balcón, que retiren las cosas que puedan ser tiradas por culpa de la velocidad del viento. Bueno, y ante cualquier emergencia, saben que se pueden comunicar al 103 de Defensa Civil que vamos a estar siempre disponibles para cualquier atención. Gracias.